Ahora si Entonces mira Entran ustedes dos juntos Hacen dos ciclos Y después traen la armónica en un ciclo Y otro ciclo en el violín Ok, ya vamos Obvio 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 12 12 12 12 12 13 15 12 13 12 13 14 15 15 15 16 16 15 15 15 16 17 17 15 15 16 16 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 18 18 18 18 19 20 19 19 19 19 19 20 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 Voy a... Voy a... ¡Top! ¡Tip! ¡Voy! ¡Viva! 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 ¡Que bonito! A ver...